Amigos, por aquí estoy. Yo nuevamente, el otro videíto fue súper, súper corto, pero quería estar un poquito más alargadito con ustedes. Espérenme un segundo. Ya, estoy por aquí. Les contaba en el video anterior que, bueno, he escuchado el debate. Estaba escuchando el debate porque me parece que es algo súper importante escuchar ese debate. De nuestro debate, estoy hablando para mis amigos que no son de Ecuador. El día de ayer se llevó a cabo el debate presidencial de Ecuador 2023 entre el señor Novoa y la candidata Luisa González. Y, bueno, terminé viendo el debate realmente con lágrimas en los ojos. Se los juro. Porque uno se llena de tanta fe, uno se llena de tanto convencimiento de que, wow, van a hacer todo eso, qué bonito para nuestro país. Claro, todos queremos ver a un país, a un Ecuador, salir adelante. Y aquí lo bonito de todo esto es que realmente llega al poder la persona que realmente ame a nuestro país Ecuador. Que realmente saque adelante a nuestro país Ecuador. Que dejemos de lado los confrontamientos políticos, la corrupción, ustedes ya saben, y todo eso. Y que realmente se enfoquen en su trabajo de hacer florecer a nuestro país, de llevarlo hacia adelante, de que seamos número uno en todo. No como estamos ahorita que aquí, me da mucha tristeza que aquí en Londres me pasan las noticias de cómo están las cárceles, que cómo están atacando en la ciudad, que cómo están matando, que eso no quiero. No quiero yo, no quieren todos los ecuatorianos. Todos queremos ver a un país que realmente saquen lo mejor de nuestro país, no lo peor. Y este debate me dejó con bastantes sentimientos de esperanza. Porque el 15 de octubre vamos a hacer derecho, vamos a ejercer el derecho a nuestro voto el 15 de octubre. Y bueno, veremos, esperemos que realmente el que llegue a quedar, el uno o el otro, el que llegue a quedar realmente, deseo de todo corazón que su único objetivo y su único, único, único poder aquí sea el sacar a nuestro Ecuador adelante. En donde estamos, porque realmente da miedo y da pena. Y me da mucha pena saber que millones de ecuatorianos, incluida mi familia, tienen que estar bajo este miedo que se vive en Ecuador. Bajo las mafias, bajo la corrupción, bajo el miedo de no poder llevar nada porque te roban, de no poder salir a tal hora porque te roban, porque ya no hay seguridad, porque no hay trabajo, porque la vida está mala, porque todo está malo. Y bueno, solamente, realmente ya deseo con ansias que llegue el 15 de octubre para que podamos escoger bien y que realmente cumplan todo lo bonito que dicen en el debate. Porque uno siempre se ilusiona, uno le da el voto a esa persona y cuando acuerda, miren lo que pasa, miren cómo estamos ahorita, miren cómo estamos ahorita. Estamos en la nada, realmente en la nada. No sé en qué momento nuestro país pasó a lo que estamos ahorita. Teníamos tanto miedo de convertirnos como este, como el otro, como el otro y estamos peor que todos ellos, sinceramente. Así que les pido, amigos, que escuchen el debate. Si no lo escucharon, quiero que lo escuche. Está en la página de Coavisa. Yo lo escuché todo mientras lavaba platos, mientras cocinaba, mientras hacía mis cosas. Porque claro, sentarme y escuchar el debate no tengo tiempo. Pero mientras estoy haciendo mis cosas, sí que puedo hacerlo. Y bueno, hubieron preguntas muy interesantes, respuestas muy interesantes que a uno le despejan mucho más la mente en saber, bueno, estos son los dos únicos candidatos que tenemos ahorita y uno de los dos tiene que quedar. No hay más. Entonces tenemos que jugarnos y ver cuál de los dos realmente puede representarnos. Realmente puede sacarnos de donde estamos. Puede darnos seguridad, puede darnos empleo. Y no hablo por mí, porque bueno, yo estoy acá. Acá es otra situación. Pero sí hablo por mi familia que está en Ecuador y por los millones de ecuatorianos que están en Ecuador. Porque muchas personas siempre dicen, claro, como tú vives fuera, como tú ya no estás en Ecuador, tú no sabes lo que pasamos, por qué hablas o por qué comentas. Realmente son personas que no conocen y que no entienden que nosotros como ecuatorianos migrantes tenemos un aporte grandísimo también para Ecuador. ¿Por qué? Porque yo como ecuatoriana también envío dinero a Ecuador. Ese mismo dinero que yo mando a mi familia que lo utilizan en Ecuador. Yo como ecuatoriana, no es mi caso, porque no tengo todo el dinero posible del mundo, pero sí hay muchos ecuatorianos que sí lo tienen y que han hecho inversiones ahí en Ecuador, que tienen sus casas, que tienen sus carros, que tienen sus empresas y que viven en el exterior. Entonces, dejemos ese odio, ese conflicto de que como somos migrantes, nosotros no tenemos derecho al voto. Yo realmente no comparto con eso de que como tú vives fuera, tú no sabes lo que vivimos aquí, tú no tienes derecho a opinar. ¿Por qué? Sigo siendo ecuatoriana. El hecho que yo esté afuera por la razón que haya sido, como yo haya llegado aquí, no importa. Muchos salieron por necesidad, otros como yo salimos por amor. Muchos otros salieron porque pues no les quedó de otra y que salir. Pero siempre vamos a estar todos juntos porque Ecuador es de todos. Somos ecuatorianos. Y yo donde me encuentre, seré ecuatoriana toda la vida. Toda la vida. Y ya dejen ese odio. Seamos gente de paz, gente de amor, que realmente cuando veamos a un ecuatoriano, me da mucha tristeza que aquí en Londres he visto ecuatorianos que te ven y no te conocen. Que te escuchan hablar español y que ellos se les cambió el chip y hablan inglés. Se olvidan de sus raíces, se olvidan de dónde vienen, se olvidan de muchas cosas. Y realmente da mucha tristeza saber que hay personas así. Yo trato de inculcarle a mis hijos en todo momento quién es su mamá, de dónde es su mamá, su familia en Ecuador. Y que Ecuador es mi país y que lo voy a amar, aunque esté ahorita como está con los conflictos que tenemos. Pero es mi país. Es mi país que todos queremos que salga adelante. Que realmente llegue la paz. Que llegue la dicha para cada ecuatoriano de saber que tenemos un país seguro. Que tenemos un país lleno de riquezas porque las tenemos. Las tenemos y conozco muchas personas que dicen, wow, Ecuador, qué bonito el clima, la comida, la gente. Sí, ese somos. Somos eso. Somos eso y mucho, mucho, mucho más amigos. Así que bueno, los invito a que vean el debate que está súper interesante. Les decía que está en Ecuavisa. Yo al menos lo vi por ahí en Ecuavisa. En la página de ecuavisa.com. Como Ruth del Salto que estaba ahí. Ella muy linda. Ella siendo como la moderadora, ¿cierto? Bueno, amigos, me voy a despedir aquí. Espero que se encuentren súper que bien. Cuéntenme ustedes qué les pareció el debate. Déjenme sus comentarios aquí, pero con respeto, con amor, sin odio. Dejen el odio. Sean más de luz, más de amor. Realmente, si queremos ver el cambio, empecemos el cambio por nosotros mismos. No esperemos a que la otra persona den el cambio ustedes mismos y proyecten luz, proyecten amor. Sean positivos, sean respetuosos. Ya me parezco la doctora Polo. Amigos, me voy. Cuídense mucho. Cuídense. Chao.